Muchas gracias, señor presidente. Nosotros creemos –vamos a votar en contra de esta proposición no de ley– porque creemos que se está utilizando un caso particular y muy concreto que necesita de una regulación específica, dadas las condiciones especiales en las que se desarrolla la actividad profesional de un colectivo muy concreto, que además ahora veremos cómo ha sido maltratado desde otras vías políticas en estos últimos años, para flexibilizar de una forma cubierta el sistema público de pensiones. Y lo que tememos es que, como ya conocemos qué tipo de prácticas van asociadas a la flexibilización de cualquier tipo de regulación en este país, pues que el resultado sea mucho peor para el conjunto de, en este caso, las clases pasivas de este país. Creemos que una cosa es que se haga evidente la necesidad y la conveniencia de relativizar la distinción en aquellos casos, como pueden ser los escritores o los creadores, en los que la frontera entre vida laboral activa o vida activa y vida inactiva es difícil de determinar, y otra es concebir la pensión como un salario o como una inversión que se puede compatibilizar con otro tipo de ingresos. Por lo tanto, en lugar de apostar por un estudio de una flexibilización del conjunto del sistema público de pensiones y de la compatibilización de la percepción de la pensión con otro tipo de ingresos profesionales o no, lo que habría es que dedicar los esfuerzos a tratar de regular de una forma mucho más específica y brindándoles la protección que es necesaria al colectivo de los creadores de este país, el colectivo de artistas, creadores y demás. Porque es difícilmente asimilable el tipo de práctica que pueden realizar una vez llegue alcanzada la edad de jubilación un colectivo como ese, donde, insisto, la frontera entre lo activo y lo pasivo es muy difusa, a el tipo de práctica que pueden realizar cualquier otro tipo de colectivos profesionales, como pueden ser el de las camareras de piso, los mineros o cualquier otro tipo de trabajo no intelectual, por poner un ejemplo. Y en el caso concreto de los artistas y creadores, que se utilizan como coartada necesaria para fundamentar la proposición no de ley del Grupo Popular, la cuestión no es strict un sensu la de la compatibilización de los ingresos y las pensiones, los ingresos profesionales y la pensión, sino que es un problema mucho más amplio. Y ese problema es que el sector cultural en España ha carecido siempre de un modelo legislativo y normativo que responda a las necesidades específicas de sus trabajadores y de sus pequeños, medianos y empresarios. De ahí el hecho de que se hayan realizado actuaciones parciales, muchas veces simples parches, y en materia de remuneración, de fiscalidad y de seguridad social. Creemos que lo que debemos hacer es modificar la actual legislación sobre la materia, con el objeto de hacer compatible el cobro de derechos de autor y la percepción de la pensión de jubilación, contemplando no solo los casos de que se perciben pensiones no contributivas, sino los más vulnerables donde se perciben pensiones no contributivas. Reducir el IVA cultural y unificar los tipos de IVA de las actividades culturales que han provocado un fuerte impacto sobre los ingresos de los dos creadores. Y, en el mejor de los casos, crear una comisión específica para este caso concreto y no hacerla extensiva para el conjunto de los pensionistas de este país. Muchas gracias. Gracias.